Continuamos, continuamos con políticas locales en Arcos, pero déjenme decirles, hoy hay un cribado a las 3 de la tarde en Bordos, hay unos 400 vecinos citados al mismo, vamos a dar información antes de terminar el programa al respecto, vamos a hablar con el alcalde de la ciudad pero antes vamos hasta Arcos de la Frontera donde se ha celebrado la Junta de Gobierno Local de cada semana y el alcalde nos ha hecho una valoración de los aspectos más importantes que se han aprobado en la misma, vamos a escucharlos Y quiero empezar por la Junta de Gobierno, por los acuerdos más importantes una Junta de Gobierno que como todas las semanas celebramos los martes a las 9 de la mañana y que acabamos de concluir y estos son los acuerdos más importantes aprobados en la misma En primer lugar, hemos aprobado una propuesta de acuerdo de colaboración entre el Servicio de Prevención Mancomunado y el Ayuntamiento de Arcos para llevar a cabo acciones formativas para el sector de la construcción en concreto para la especialización de los trabajadores de dicho sector y por tanto la mejora de sus capacidades y competencias en el desarrollo de sus tareas Se trata de un curso gratuito dirigido a personas desempleadas de nivel básico en prevención de riesgos laborales como he dicho antes, en el sector de la construcción Es un curso regulado por el Convenio General de la Construcción y que tiene una duración de 60 horas Yo creo que es un curso de formación obligatoria para las personas desempleadas que quieren trabajar en el mundo de la construcción y que les va a venir muy bien porque es un recurso preventivo que exigen todas las contrataciones laborales de este sector y por lo tanto desde el Ayuntamiento de Arcos gracias a la colaboración del Servicio de Prevención Mancomunado pues destinamos este curso de manera gratuita para que puedan formarse en esta especialización En otro orden de cosas deciros que hemos aprobado la iniciación de un expediente de contratación una vez más, un nuevo expediente de contratación del Ayuntamiento de Arcos para el servicio de desratización y desinsectación de la localidad de Arcos de la Frontera Bueno, esto es un servicio para que lo entendamos todos para eliminar plaga de ratas, de cucarachas, de pulgas, de garapatas que fundamentalmente en épocas de calor inciden negativamente en todos los municipios también en el de Arcos pero el Ayuntamiento de Arcos preventivamente va a licitar nuevamente como hace todos los años este servicio para que cuando llegue la época estemos preparados para combatir todas estas plagas que desgraciadamente se hacen pues muy abundantes en ciertas épocas del año siempre estamos preparados contratamos a una empresa especialista en estos temas y son muchas las quejas que se suceden a lo largo del año, fundamentalmente en verano y estamos ya preparados para tener esa especialización que se precisa para atacar este tipo de plagas en todo el municipio La licitación va a salir incluidos los impuestos por 46.620 euros y tendrá una duración de dos años es decir, 46.000 euros por dos años de servicio con la prórroga de un año Vamos a hablar de la siguiente aprobación que hemos llevado a cabo en esta Junta de Gobierno y es la siguiente Desde la Delegación de Cultura hemos aprobado el contrato para llevar a cabo la realización por parte del Grupo de Investigación de Patrimonio Histórico de Andalucía en la Antigüedad de la Universidad de Cádiz de los trabajos de documentación fotogrametría de elementos arqueológicos inmuebles y exploración geofísica en el yacimiento de Sierra Aznar así como la redacción de una guía sobre este yacimiento por un importe total de 5.377,77 euros Es algo que hemos puesto sobre la mesa para seguir experimentando nuevas funciones de desarrollo para el conocimiento de este yacimiento arqueológico de referencia en nuestro municipio Es algo que nos preocupa es algo que nos interesa es algo que queremos estudiar y seguir estudiando y para eso hemos llevado a cabo y hemos aprobado este expediente de contratación además de para saber más sobre el yacimiento arqueológico también para editar la correspondiente guía y difundir el conocimiento que tenemos como referencia de nuestro yacimiento arqueológico de Sierra Aznar y también hemos aprobado de acuerdo con todos los grupos políticos de la oposición en una comisión que hemos tenido previamente para denominar y hacer un homenaje desde el ayuntamiento desde el municipio de Arco de la Frontera a las víctimas del terrorismo de manera que vamos a llevar a cabo y vamos a dedicar una de las glorietas a las víctimas del terrorismo y que será ubicada en la glorieta de la rotonda que conforma la intersección en la avenida del Santiscal y la avenida del Sombrero de Tres Picos es decir es la primera está situada esta rotonda en la urbanización del Santiscal y es la primera rotonda que tenemos a la entrada a la urbanización una vez pasado el camping hemos visto que es justo y necesario llevar a cabo pues este homenaje a tantas personas personas que han dado su vida por culpa de una lacra que hemos padecido desde los años 80 fundamentalmente y que han sido víctimas del terrorismo y necesitan desde nuestro punto de vista desde todos los portavoces de los grupos políticos de la corporación municipal este homenaje público que se le hace desde el ayuntamiento de Arco de la Frontera de manera que están incluidas todas las víctimas del terrorismo en nuestro país sin nombres ni apellidos de manera generalizada creo que es justo y necesario es un homenaje que tenemos pendiente desde Arco de la Frontera y lo queremos evidenciar denominando esta glorieta del Santiscal como la glorieta en homenaje a las víctimas del terrorismo también hemos dado cuenta de una nueva subvención que hemos recibido de la Diputación de Cádiz son tiempos muy difíciles que los municipios los ayuntamientos necesitan ayuda y una vez más la Diputación de Cádiz ha atendido a las peticiones de los municipios de la provincia de Cádiz concretamente del municipio de Arco de la Frontera y hemos recibido vamos a recibir porque ya se ha publicado en el Boletín Oficial de la provincia del pasado viernes una subvención denominada invierte social para gastos sociales en una cuantía de 107.000 euros con este dinero recibido por la Diputación de Cádiz para el Ayuntamiento de Arco y unido y sumado a los recursos ordinarios de este ayuntamiento que destina nuestros servicios sociales vamos a ayudar a muchísima gente necesitada y que necesitan de la ayuda de las administraciones en estos tiempos tan complicados vamos a invertir desde el 1 de enero con efectos retroactivos hasta el 31 de agosto esta cantidad para ayudar a familias a personas en el pago del alquiler en el pago de hipotecas en el pago de recibos de luz y de agua en el pago de materiales de protección para solventar esta situación de crisis sanitaria en definitiva encubrir gastos de necesidades básicas aparte de las ayudas ordinarias que habitualmente tenemos y damos y otorgamos desde el Ayuntamiento de Arco que las estamos triplicando debido a las circunstancias porque cada vez más y debido a la situación sanitaria social y económica que estamos padeciendo las administraciones nos tenemos que volcar el Ayuntamiento de Arco se ha volcado se está volcando triplicando el gasto de los asuntos sociales de los servicios sociales y que vamos a fomentar que vamos a aumentar con la subvención que hemos recibido una vez más de la Diputación de Cádiz vamos a ayudar muchísima gente en lo que tenemos que hacer lo único que me gustaría y desearía es que la Junta de Andalucía se sumara también a este tipo de subvenciones sociales tan necesarias en estos momentos tan difíciles por lo tanto va a ser una buena noticia que muy recientemente vamos a llevar a cabo y vamos a reforzar con esta subvención que hemos tenido que vamos a obtener de la Diputación de Cádiz y nada más Bueno pues dejamos de un lado Arcos de las Fronteras nos vamos a ir hasta Bornos donde nuestro compañero Juan Manuel López está con el alcalde de la ciudad Hugo Palomares para hablar precisamente de ese cribado que tendrá lugar a partir de dentro de una hora y media o sea comienza a las 3 de la tarde vamos a escucharlo a Juan Manuel López y a Hugo Palomares Ah que han llegado a los dos que va a ser lo grabo yo o lo grabo yo aquí vale venga pues no tenéis que me voy por la tarde de ahí te cuento bueno Bueno Antonio pues ahora estamos en Bornos estamos aquí con su alcalde con Hugo Palomares que nos va a comentar un poquito sobre el cribado que va a tener lugar a partir de las 3 de la tarde en el polideportivo municipal Hugo buenas tardes hola buenas tardes pues si esta tarde vamos a tener el cribado a partir de las 3 de la tarde te voy a corregir curvo no en el polideportivo voy a tenerlo claro sino en el estadio municipal Luis Vega vale en el campo de fútbol nuevo en Luis Vega va a tener lugar este cribado en primer lugar me gustaría animar a todos los vecinos que hayan recibido el mensaje a que asistan al cribado ya que es importante que se hagan este tipo de cribado ya que vamos a mientras más datos tengamos muchísimo mejor y bueno hay casos en los que hay asintomáticos que han podido contagiar la enfermedad a personas de riesgo y hay que intentar tener mientras más datos mejor en segundo lugar me gustaría comentar que se va a habilitar como todos sabéis el tramo del recinto ferial que conecta con el polígono Sanobra pero se va a habilitar ese tramo para que se pueda bajar en coche o andando va a haber personal informando de por donde hay que hay que coger así que no hay que pasar por la carretera sino que podemos bajar por el recinto ferial hacia abajo para que sea más cómoda la llegada a este cribado y animar a todos los vecinos a que vayan al cribado en concreto ¿cuántas personas necesitadas? aproximadamente unas 400 personas algo más que la otra que la otra vez y bueno yo creo que es un muestreo bastante importante y bastante interesante el que se va el que se va a realizar esperemos tener la misma suerte el mismo resultado que el que se hizo en octubre y bueno para eso pues animo a la participación porque es importante que mientras más personas sean este cribado mejor lo que sí es cierto que parece que la tendencia en Bonno va a la baja los datos de ayer ahora todavía nos conocemos los datos de ayer estamos en 457 452 más o menos aproximadamente ¿no? si en esa tendencia posiblemente este jueves o el viernes ya se pueda abrir Bonno primitualmente ¿no? exactamente como aprovecho ya la ocasión si me permite pues para hacer el balance más o menos semanal que hacemos de los datos es verdad que ya ayer 23 de febrero pues conseguimos bajar de los 500 no se sumó ningún nuevo diagnosticado lo cual es positivo y bueno pues esperemos que cuando hoy salgan los datos pues también estén por debajo de los 500 y si la tendencia parece confirmarse pues posiblemente el jueves la Junta Andalucía pues nos decrete la apertura con esto quiero decir que es muy importante que el jueves se reúne la Junta Andalucía el comité de expertos tiene que publicarlo en el boletín oficial de la Junta en el BOJA y ya cuando esté publicado a partir del día siguiente es cuando se abre el cierre de perimetral lo digo porque hay muchos vecinos que nos lo están preguntando y es bueno tenerlo aclarado aproximadamente hasta la noche del viernes no quiero decir nada falso pero suele ser en torno al fin de semana cuando se suelen abrir los cierres perimetrales aunque hoy sigamos por debajo de los 500 igual que ayer todavía no estamos abiertos perimetralmente y algún llamamiento a la calma y a la responsabilidad de todo ya que estamos haciendo un buen un buen trabajo hemos conseguido frenar la curva y no tener que llegar a los mil casos por 100.000 habitantes que hubiera significado pues el cierre de la actividad un esencial y un auténtico drama para nuestros comerciantes y hosteleros y parece ser que con la vacunación estamos viendo el horizonte lo empezamos a ver aunque aún es celejo pero lo empezamos a ver y tenemos que echar el resto tenemos que seguir esforzándonos porque nos queda todavía un tramo y estoy seguro que con fuerza con responsabilidad y con mucho trabajo y esfuerzo colectivo lo vamos a conseguir y por último alcalde creo que hay que felicitar a los bonichos por el comportamiento en el carnaval las fiestas de señal por la autonomía que se han portado yo creo que de 10 ¿no? Exactamente igual que cuando termina el carnaval solemos solo decir que me siento tremendamente orgulloso de ser alcalde de un pueblo que se vuelca con su fiesta que se vuelca engrandeciendo su cultura pues ahora más que nunca en esta situación de pandemia me tengo que sentir tremendamente orgulloso de ser alcalde de Bono porque como los bonichos siendo nuestra fiesta más importante la fiesta que más vivimos que todos los bonichos tenemos y bonichas tenemos disfraces en nuestras casas cajas y bombos estos dos fines estos dos fines de semana nos hemos comportado de manera ejemplar no ha habido absolutamente ningún incidente hemos sido completamente respetuosos y señales de que estamos empezando a bajar la atención a bajar la tendencia perdón así que os quiero dar a todos los vecinos y vecinas de Bono y Cotoborno la gracia de corazón porque hace que que los esfuerzos pues merezcan la pena y así uno se siente orgulloso de ser alcalde de su pueblo y algo nos tenemos que sentir orgullosos todos los bonichos porque hemos dado un ejemplo de como que comportarse en las fiestas y seguro que lo vamos a conseguir parece que vamos aprendiendo en navidad no aprendimos y aquí estamos pagando las consecuencias parece que en carnaval así hemos aprendido y como dice el alcalde bueno en la buena a los bonichos y desde aquí nos vamos hasta otro punto de la cierra bueno pues si bajan los casos en Bono como se ha dicho a lo largo del reportaje también hay que tener en cuenta ese cribado de hoy y va a recuperar la normalidad en cuanto al cierre perimetral que va a dejar de estar casi con toda seguridad cerrado hay que atender a los datos de mañana pero va a ser así porque los datos han bajado mucho así que mañana anunciaremos ya eso no sabemos si el cierre perimetral se quitará el sábado por la mañana o el viernes por la mañana normalmente habitualmente es el sábado por la mañana pero también es verdad que la semana pasada lo adelantó un día la Junta de Andalucía no sabemos qué pasará esta semana seguimos con el repaso informativo comarcal nos volvemos hasta Arcos donde esta misma mañana hace unos minutos la delegada municipal responsable del área de Hacienda y personal María José González ha valorado el trabajo a lo largo del año de la Oficina de Contratación Municipal lo hacía de la siguiente forma hoy quiero dar a conocer la memoria anual de la unidad de compra del año 2020 como hago todos los años todos los años presentamos la memoria anual donde explicamos el número de expedientes tramitados el importe total que se ha gastado a través de expedientes de compra en contratos menores y además venimos contando y dando a conocer a los ciudadanos y ciudadanas de Arcos el ahorro que se consigue estableciendo este tipo de procedimiento quiero deciros que durante el 2020 se han tramitado a través de la unidad de compra 470 expedientes con un importe de 974.000 euros o sea hemos llegado casi al millón de euros entre 470 expedientes que hemos tramitado a través de la unidad de compra a través de la unidad de compra nosotros hacemos contratos tanto los ordinarios que son aquellos que por escasa cuantía o porque son inferiores a los 15.000 euros pues se tienen que tramitar de una forma urgente de una forma que vaya con rapidez porque se necesiten los materiales o los servicios en ese momento determinados por la delegación que los demanda y entonces pues se piden presupuestos a las distintas empresas que normalmente tienen que trabajan con el ayuntamiento y en función de la oferta económica más ventajosa pues se adjudica en este sentido os puedo decir que en procedimientos ordinarios donde han concurrido más de una empresa han sido 159 clientes y procedimientos ordinarios en los que solo ha concurrido una empresa 69 quiere decir esto que en casi todos los procedimientos normalmente concurren más de una empresa en el caso de que no se presenten más empresas porque no han querido ofertar o porque en ese momento no les interesaba o no tenían el producto que se estaba o el servicio que se estaba demandando por parte del ayuntamiento pero que la invitación siempre es a más empresas estos son de los 228 expedientes que se han tramitado como contratos menores ordinarios luego están expedientes de contratación directa que oscilan en 193 expedientes y expedientes de escasa cuantía de 49 expedientes estamos hablando pues bueno os puedo decir que el número de expedientes hemos hecho también una valoración y de expedientes que no llegan a los 100 euros o sea compras que no llegan a 100 euros hay 34 expedientes que están entre los 0 y los 1000 euros 214 expedientes entre los 1000 y 5000 euros 170 expedientes y que superen la cuantía de los 5000 euros hasta los 15.000 que es el margen legal que tenemos para adjudicar este tipo de contratos 57 con lo cual se puede ver perfectamente que el mayor número de contratos suelen hacerse o el mayor tipo número de adjudicaciones se suelen hacer en contratos de escasa cuantía de que no tienen mucha repercusión y suelen ser normalmente cosas que necesitamos en el día a día para la ejecución y la prestación de los servicios a los ciudadanos desde las distintas delegaciones viene también tenemos también hecho la estadística del volumen por delegaciones municipales así podemos decir que quizás en cuantía las dos que más gastan son la delegación municipal de deportes y la delegación municipal de infraestructura son las dos delegaciones que más tienen que tirar en volumen de este tipo de contratos porque normalmente están en el día a día las escuelas deportivas los eventos deportivos la atención a los niños y niñas que están en las distintas escuelas deportivas requieren muchas veces que necesiten materiales que necesiten a lo mejor una cosa en concreta de una equipación en concreta que eso no se licita normalmente por año sino que eso se va haciendo en el día a día y en la delegación municipal de infraestructura pues para todo lo que son reparos averías imprevistos que suelen ocurrir en el ayuntamiento que suelen ocurrir en nuestras calles una señal de tráfico un escalón un agujero en la vía pública un socavón un paso de teatónica que hay que pintar algo que haya que remarcar pues son quizás las dos delegaciones que más lo utilizan pero el resto de las delegaciones pues bueno como se puede ver todas las delegaciones utilizan este tipo de contrato quiero recargar a la ciudadanía que el ahorro máximo que se ha conseguido hacer a través de este tipo de adjudicación y a través de este tipo de procedimiento oscila vamos es muy cercano a los 60.000 euros 59.700 euros hemos ahorrado cerca de 60.000 euros en este tipo de adjudicaciones y esto es por diferencia entre la oferta máxima que se ha presentado y la oferta mínima quiere decir que si nosotros no lo hiciéramos por este procedimiento y compráramos al primer empresario que se nos ocurre pues posiblemente hubiésemos gastado 60.000 euros más de lo que hemos gastado en todo este tipo de adjudicaciones cada vez el ahorro va siendo menor puesto que cada vez se están utilizando menos los contratos menores y también quiero decir que la tendencia o el objetivo que nos hemos marcado desde la unidad de compra es que cada vez vayan a menos puesto que cada vez todas aquellas compras aquellos suministros y servicios que se presten de forma periódica deben de entrar ya en las licitaciones anuales el procedimiento que estamos siguiendo para que todo el mundo le quede claro cómo se compra en este ayuntamiento cuando nos dicen muchas veces que es que damos cosas a dedo o cuando muchas veces desde la opinión se pone en duda la forma de comprar o de gastar el dinero de los arcenses pues puedo decir que el procedimiento tienen todas las compras de este ayuntamiento tienen un expediente donde el primer documento que se encuentra es el informe firmado por un técnico y el delegado de la delegación donde se nos informa de la necesidad que hay en la delegación en concreto esa necesidad se lleva firmado como he dicho por un técnico municipal y con el visto bueno de su delegado a la oficina de compra la oficina de compra en función de la cuantía y si el procedimiento es repetitivo o no se deja en la unidad de compra como contrato menor o se manda a la unidad de contratación a licitación cuando son procedimientos de menos de 15.000 euros y que no son repetitivos en el tiempo se quedan en la unidad de compra y entonces pues bueno se prepara esa oferta a las distintas empresas donde se les piden como mínimo a tres empresas que presenten sus presupuestos en función del precio más ventajoso o sea aquella empresa que cumpla con los requisitos de la necesidad que tiene la delegación que cumpla con todas las características técnicas y específicas que demanda al técnico del área y que sea más económica o sea que sea la más barata pues es al que se la adjudica ese proceso de adjudicación automáticamente pasa a intervención donde se le hace una retención de crédito se les dice que una parte de los créditos disponibles en los presupuestos municipales se reserva para esa compra y entonces ya se lleva ese procedimiento a la junta de gobierno local en la junta de gobierno local los concejales del grupo municipal socialista que somos los que estamos gobernando aprobamos la adjudicación y el procedimiento y entonces ya es cuando se le autoriza a la delegación a que compre o demande el servicio que se ha prestado quiero decir con esto que es un procedimiento totalmente establecido totalmente el que nos obliga la ley de contratación con el sector público a seguir y es el procedimiento que se utiliza tanto para la compra de un bolígrafo como de folio como de un camión de cemento como pueden ser de horas maquinaria para arreglar algún camino rural como puede ser por ejemplo la prestación de un servicio por una empresa informática si nos hiciese falta un servicio de asesoramiento jurídico o un alquiler de una maquinaria cualquiera que nos haga falta en nuestro ayuntamiento con esto quiero dejar bien claro que el objetivo que se marcó este ayuntamiento en un principio cuando nos encontramos el caos tan absoluto que había sin oficina de compra en el ayuntamiento donde realmente todas las contrataciones se hacían sin procedimiento alguno y sobre todo sin retenciones de crédito sin retenciones de crédito quiero recordar a los ciudadanos y ciudadanas que me están escuchando que eso implica que cuando un empresario presenta su factura si no tiene la retención de crédito se puede encontrar que se quede fuera del presupuesto o sea que no haya crédito en el presupuesto para poder pagarlo una cosa es tener crédito y otra cosa es tener dinero aunque tengamos dinero en la cuenta corriente si no hay crédito en el presupuesto no se puede pagar se quedaría las famosas facturas en OPA las que decimos que se quedan registradas pero no contabilizadas y así nos encontramos nosotros en el 2015 más de 3 millones de euros cuando entramos os puedo garantizar que esa cuantía está disminuyendo progresivamente que apenas vamos teniendo ya cantidades en OPA y sobre todo no hay ningún empresario que pueda decir ahora mismo en Arco que compra que el ayuntamiento demanda compra algo en sus instalaciones y no lleve su reserva de crédito para garantizarle que en el momento que se sirva se le va a pagar la factura con lo cual esto da una serie de garantías y estabilidad a aquellos empresarios de nuestra localidad y de fuera de la localidad a la hora de prestar un servicio al ayuntamiento que realmente podemos decir que tenemos las puertas abiertas ya en la mayoría de las instalaciones cosa que no ocurría en el 2015 cuando eran muchos los empresarios que cuando iba un trabajador municipal a comprar algo en sus instalaciones pues me llamaban y me hacían prometerle vamos casi con la mano en la biblia de que por favor que me vas a pagar cuando presente la factura eso ya no ocurre en este ayuntamiento los proveedores locales sobre todo que son con los que más relación tenemos tienen ya una confianza creada con este ayuntamiento y desde luego no se les ocurre ya hacer una venta sin que tenga su retención de crédito por lo tanto ya nada más que me queda por felicitar a todos los técnicos por haber aceptado la implantación de este sistema que no solamente supone un ahorro para el ayuntamiento sino también una seguridad de cobro para las empresas locales y felicitar sobre todo pues a la oficina de compra por el gran trabajo que hacen y por la excelente labor que están desarrollando muchas gracias vamos a conocer ahora las previsiones que nos traen del tiempo desde la agencia estatal de metrología que son estas que tal tiempo estable soleado en gran parte del país pero pendientes de este frente que a lo largo de la tarde llegará a Galicia y mañana jueves afectará sobre todo al noroeste peninsular hemos tenido esta mañana nubes bajas y nieblas en el área mediterránea en el valle del Ebro en la meseta norte y en zonas del sistema central ese frente esta tarde llegando por Galicia y mañana jueves afectando al oeste de la península principalmente a la zona noroeste a lo largo de la tarde seguiremos con intervalos de nubes en la comunidad valenciana y en Murcia sin descartar en la comunidad valenciana alguna lluvia de carácter débil la llegada del nuevo frente anuncia lluvias en Galicia sobre todo al final del día y en la provincia de Acoruña fuerte viento y fuerte oleaje en las costas gallegas y también fuerte viento en la cordillera cantábrica y en la vertiente cantábrica de Navarra levante en el área del estrecho allí con lluvias de carácter débil en el resto tiempo estable algunas nubes de tipo alto pero con ambiente soleado y temperaturas altas especialmente en el cantábrico 20 de máxima en Oviedo 22 en Bilbao se queda la máxima en 15 en Valencia en Soria y en Cuenca mañana jueves durante la mañana ya tendremos lluvias en Galicia Asturias y en noroeste de Castilla y León el viento de levante dejará de nuevo lluvias en el área del estrecho y también nubes en la comunidad valenciana y la región de Murcia con posibilidad de lluvias débiles amaneceremos con nieblas en puntas de la meseta norte durante la tarde en gran parte de España intervalos de nubes medias y altas y también posibilidad de calimas lluvias en el noroeste que avanzarán hacia la zona cantábrica y lluvias también en otras zonas del oeste peninsular seguirá lloviendo en el estrecho con viento de levante y también tendremos tiempo más inestable y algunas lluvias en el norte del archipiélago canario en cuanto a las temperaturas bajan de forma notable en Galicia y en Asturias bajan también en el área cantábrica en el alto Ebro y en el oeste peninsular bajan ligeramente en Canarias máxima que se queda en 11 grados en Oviedo 15 en Madrid se alcanzan los 20 en Sevilla y en Murcia lo dejamos aquí más información en nuestra página web bueno llegamos al final del programa de hoy me quedo con ese dato súper positivo que ya nos va dejando la pandemia que prácticamente se puede dar casi casi por finalizada la tercera ola esperemos que no haya más olas que nos va a permitir vivir un puente de Andalucía un poquito más tranquilo ya decimos no vamos a la locura pero también hay que empezar a respirar a vivir a tomar aire a hacer las cosas con prudencia pero disfrutando de ese momento que entre todos nos hemos ganado con tanto esfuerzo y con tantos sacrificios esperemos que no lleguemos a la cuarta ola hay que seguir tomando medidas hay que ser muy prudentes yo me voy a despedir un día más vienen a visitarme mis presentadoras favoritas que van a trabajar ellas un ratito mis niñas así que no tengo más remedio que deciros adiós porque esa cita como os digo es ineludible gracias por su compañía hasta la próxima Música Gracias.